21 minutos, hay tiro de esquina, y va Deportivo a buscar al departamento entero, contra el arco de Silva, atención con esto, va a buscar el centro, se mueven los hombres en el área 20 con 40, toma carrera Alex Silva, vino el centro, largo, devuelve sacando a Valdez, y la va sacando de contra, corre para marcar a Eduardo Darío, la dejó corta, le pegan sobre el sector izquierdo, allá vuelve Cotuño, no va a llegar, se va quedando con Valdez, un menudo engancha, a ver que hace Alberti, la cambió notable peligro, vino para el Manovilla, peligro, está en el área peligro, le va a pegar al arco, Gol, Gol, Machado, Gol del Boton, Gol del Boton, la armó toda Alberti, que gestionó contra la izquierda, que lo vio libre la derecha Villa, que sacó el centro, y entró Machado, para tocarla al fondo del arco, a los 22 minutos, cuando defendía, cuando aguantaba el chaparrón, la contra empieza a darle fruto, a el equipo de Boston River, que abre la cuenta, Alexander Machado, Boston River 1, Deportivo 0, Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo, excelente, contra el equipo deportivo de Boston River, cuando estaba el partido, para Deportivo Maldonado, cuando se salvaba, dos veces consecutivas, dentro del área, Boston River, sacó una contra letal, le puso el tiempo justo a Alberti, por el sector izquierdo, la cambió de frente, para Alan Rodríguez, el que apareció solo, levantó la cabeza, y antes de definirse, la sirvió a Machado, el 22, que arrancó solo, para enfrentarse a Reyes, que nada pudo hacer, y a los 21 del primero, lo gana el Boston 1 a 0. La 30 Está a venir el centro, contra el área, va a tomar carrera, lo hace cortito, entregando para Eduardo Daria, le vuelve para Alex Silva, se le va a tirar a Daria, marca, sacando a Mansemo, la va sacando sobre el sector derecho, entrega para que corra a toda velocidad, arranca Alan Rodríguez, peligro, arranca Alan Rodríguez, peligro, si la cambia, está, si la cambia, grito, gol a Alan Rodríguez, si la cambia, está, sacó el centro, el remate, está, gol, 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 Martín Fernández, gol del Boston, con la misma receta que en el primer tiempo, en un córner corto la robaron, y salió Alan Rodríguez, disparado, se fue, se fue, se fue, pero la tiró hacia adentro, y estaba solo Martín Fernández, que la tocó abajo, contra el caño derecho, para que lo grite el Boston, que lo pone 2 a 0, en otra contra terminal, con la misma receta del primer tiempo, cuando jugaba con 10, cuando aguantaba el chaparrón, en una contra bárbara, apareció Fernández, que lo grita, Boston River 2, Deportivo 0, con balazón y sombra, llegando a todo el país y al mundo, otra excelente contra del equipo de Iturralde, otra vez mal parado, Deportivo Maldonado, y es lógico, quiere ir a buscar el empate, y lo había tenido con Borges de penal, y no lo pudo hacer, y aprovechó el equipo de Boston, y por más, de que se había quedado con un hombre de menos en cancha, sacó una contra en superioridad, 3 hombres, le ganaron en velocidad a los del equipo Deportivo Maldonado, Alan Rodríguez, otra vez con una asistencia, una asistencia perfecta, cuando todos esperaban el pase al medio para el Pajita Viega, apareció un pase al segundo palo, para la aparición justamente del número 10, de que había ingresado hace un ratito de Martín Fernández, que solamente tuvo que volcar el balón adentro, y poner el segundo gol en el partido, a los 80 minutos de juego, lo gana el Boston, ahora 2 a 0.